Los chicos y los jóvenes suelen ser protagonistas centrales en distintos discursos de la sociedad y la inclusión también suele serlo, pero mucho más que las palabras hay proyectos que le ponen el cuerpo a esa equiparación de derechos. Las aldeas que le dan otra oportunidad de vida a chicos y jóvenes que por diferentes motivos son víctimas de aquellas miradas esquivas que los marginas. El primero de los ejemplos nos lleva a Luján, a un increíble emprendimiento de la ONG Aldeas Infantiles SOS. Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional que está al cuidado de niños que están en riesgo o han perdido el cuidado de sus padres. Una aldea infantil es un lugar donde hay un conjunto de viviendas familiares donde viven muchos niños que están al cuidado de una mujer que los cuida, les da amor, protección. Se sostiene gracias al apoyo de millones y millones de amigos SOS, también de subsidios internacionales y buscamos siempre la generación de subsidios nacionales. La organización tiene presencia en 132 países. En la Argentina tiene cuatro aldeas, en ellas viven unos 300 chicos. En la de Luján son 37 niños que lo hacen con sus madres SOS en siete casas del emprendimiento. Las mamás SOS son mujeres que tienen una gran vocación de servicio y están dispuestas a dar su vida por los niños, por verlos crecer y acompañarlos en su desarrollo, buscando siempre que tengan un proyecto de vida superador a la historia de vida que traen. Ángela Muni es una de esas madres SOS que son un verdadero ejemplo. Con hijos biológicos ya grandes, Ángela decidió cuidar y criar a estos hijos del corazón. Nosotros hacemos toda la actividad que hace una mamá, desde levantarlo para ir a la escuela, cocinarle, prepararle su ropa, comprarle su ropa, sus alimentos, ayudar en las tareas, mimarlo. En estos tres años ya tuve tres grupos diferentes. Tengo uno solamente que hace tres años que está estable conmigo. Es duro cuando los chicos se van porque los chicos se te meten en el alma. Para mí son mis hijos. Aparte de los cinco biológicos que tengo, todos estos son mis hijos. Hijos acá en este momento cinco. Del corazón cinco. Dos de 16 años, uno de 10, uno de 8 y uno de 7. Aldeas Infantiles tiene además equipos técnicos que ayudan a las familias, por ejemplo, en el tema de la administración. Como también trabajadores sociales que dan acompañamiento y contención pedagógica y de cualquier índole. Un día en Aldeas Infantiles es como cualquier día de cualquier niño, donde hay una mamá que lo despierta, lo acompaña y lo prepara para ir a la escuela. Almuerzan juntos, la mamá lo ayuda a hacer la tarea, sale a jugar con otros amigos. Acá generalmente muchos chicos hacen natación, judo, baile, patín. Y después cenan todos juntos, todos los niños, juntos con la mamá de COS. Llegan bien tele a la noche y después a la noche. Esta organización tiene un programa de fortalecimiento familiar y comunitario que actúa en los casos de aquellos chicos que aún viven en el seno de familias con algunas dificultades. El programa de fortalecimiento familiar y comunitario trabajamos con niños con riesgo de perder el cuidado parental y es una etapa previa a la aldea. Funcionamos en espacios que son de la comunidad, no son espacios propios de aldeas infantiles. Y llegamos a funcionar en estos espacios a través de convenios que hacemos con organizaciones barriales. Y una de las características principales de estos espacios es que están a cargo de mamás del barrio. Lo que nosotros capacitamos y lo importante a descatar es que estas mamás son mamás solidarias. Lo que logramos es evitar que los chicos sean institucionalizados. O sea, es un trabajo de hormiga que vamos haciendo de a poco, pero para nosotros que un chico pueda seguir estando con su familia, con el acompañamiento del programa, ya es un gran resultado. Cuando conocí a estos chicos es ver la necesidad del amor, del afecto, del abrazo, del escucharlos cuando tienen un problema, porque ellos van a venir con cosas muy simples, pero que son grandes problemas para ellos. Y ellos necesitan esto, que los escuches, que los ayudes y es seguir una continuidad desde la tarea de la madre. Yo siempre lo digo, aunque sea redundante, que lo he hecho muchas veces, es que Aldeas a mí me dio un lugar en el mundo. Es algo que me sale espontáneamente, es algo de poder darle una vida distinta a ellos. Muchos de ellos han sufrido mucho ya en sus cortas vidas y creo que yo les hago un poquito mejor la vida cada día. En el próximo informe les contaremos sobre otra experiencia distinta, pero con un espíritu de inclusión similar. Las Aldeas de Jóvenes por la Paz, en Pilar, destinada a adolescentes en riesgo social.